Estamos de regreso y contamos con la presencia de las cuatro señoritas candidatas a Cholita Asuncionense que se desarrollará este fin de semana. Como les habíamos comentado son cinco candidatas pero una de ellas está enferma y por eso no ha podido venir, nos han comunicado. Vamos a conocerlas a cada una de ellas y con esto iniciamos el diálogo. Damos el paso a nuestra primera candidata. Bienvenido. Muy buenas noches mi estimado, buenas noches público televidente. Me presento, mi nombre es Ana Cristina Takuri Chacha, tengo 15 años y con orgullo vengo representando a la comunidad de Santa Rosa. Muy bien, gracias a Ana Takuri. Vamos inmediatamente a conocer a nuestra siguiente candidata. Muy buenas noches a todas las personas que nos ven en este hermoso medio de comunicación. Me presento, mi nombre es Daisy Luna Lota de la Tigre, cuento con 14 años de edad y estoy orgullosa de poder representar a mi linda y bella comunidad de Tuncay. Gracias. Muy bien, gracias también a Daisy, quien se ha presentado, representa a la comunidad de Tuncay. Vamos con nuestra siguiente candidata. Muy buenas noches público televidente que se unen a esta transmisión. Primeramente agradecer a este medio de comunicación que nos brindan el espacio para dirigirnos al público en general. Mi nombre es Mary Uchipailla, represento orgullosamente a mi querida comunidad de Cedro Pugro. Gracias. Muy bien, la representante de Cedro Pugro, Mary Uchipailla. Y vamos a continuación con el turno de la siguiente candidata. Buenas noches. Primeramente, muy buena, muy muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Heidi Belén Guanoquiza, tengo 13 años y estoy aquí como candidata oficial a Cholita Funcionense. También estoy muy orgullosa de poder representar a mi querida comunidad, de Luma Uco. Muchas gracias. Muy bien, la señorita Dayana, Dayana Largo, no ha podido estar presente. Bueno, desde aquí sabemos que nos está viendo, le enviamos nuestro saludo y aspiración de una pronta mejoría. Volvemos con Ana Takuri y le consultamos por qué quiere ser Cholita Gironense. Perdón, Asuncionense, se me fue. Bueno, pues, en primera estoy participando, ya que tengo el apoyo de mis padres, de mi familia, de mis amigos y de mi comunidad. También lo hago para poder rescatar y darle un homenaje a la mujer cholense, asuncionense, ya que ellas han luchado bastante por sacar en adelante a la Asunción, a nuestro pueblo. Es más que participar, es dar un homenaje y también es reactivar o tener en cuenta de nuevamente las creencias del utilizar la pollera, ya que ahora los jóvenes estamos dejando de hacerlo, es más pantalón. Entonces, tenemos esa cultura, esa costumbre de utilizar la pollera en la mujer asuncionense y es lo que intento rescatar. Gracias. Muy bien, gracias a Ana Takuri, ella representa la comunidad de Santa Rosa. Inmediatamente volvemos a escuchar a Daisy Otavalo, ella representa la comunidad de Tuncae. Sí, lo que a mí me motiva a participar en estas elecciones como Cholita Asuncionense es el amor hacia mi comunidad, a mi gente, a la trabajadora, a la que lucha cada día en poder salir en adelante, en poder sacar a sus hijos adelante. Y cómo no, para poder alzar el volumen de nuestra querida parroquia, para poder sacar en adelante. Gracias. Muy bien, gracias a Daisy Otavalo de la comunidad de Tuncae. Vamos también a escuchar nuevamente a Mary Uchupaya, ella es de la comunidad de Cedro Puro. Lo que me motivó en participar a Cholita Asuncionense es rescatar nuestras tradiciones y nuestras costumbres de nuestra querida comunidad. Y también para así tener, cómo decirle a los jóvenes que usen estas majestuosas polleras y blusas para que nunca se pierdan, ya que es algo que utilizamos desde la época de nuestros abuelitos hasta el día de hoy. Y así resaltamos nuestra cultura y tradición. Gracias. Gracias a Mary Uchupaya de Cedro Puro. Y vamos con la cuarta candidata presente, ella es Heidi Huanoquiza de la comunidad de Lugmauco. Bueno, lo que a mí me motivó fue la naturaleza, las culturas y tradiciones de mi parroquia. Las mujeres trabajadoras y luchadoras y también para rescatar estas culturas que haya, que, estas culturas. Y también me motivó mi familia y sobre todo mi madre. Gracias. Muy bien, gracias a Mary Uchupaya de Lugmauco. Bueno, finalmente vamos a despedirlas a ellas y ellas quieren hacerles una invitación para esta programación del fin de semana. Bueno, pues les hago una invitación a votar y a apoyar a la comunidad de Santa Rosa. También les hago una cordial invitación para el día domingo 11 de septiembre, a partir de las 10 y 30 am, al desfile cívico, cultural y folclórico que va a realizarse con todas las comunidades. Gracias, les esperamos. Muy bien, gracias a Ana Takuri. El turno de Daisy Otavalo, sus palabras finales. Bueno, yo les quiero hacer la cordial invitación para el sábado 10 de septiembre a la noche sancionense por sus 170 años de parroquialización. Igual a las 8 de la noche tendremos un gran show artístico con la Orquesta Internacional, la Banda Real. No lo podemos, espero que me vayan a hacer barra. Gracias. Bien, gracias. El turno de las palabras finales de Mary Uchupaya. También haciéndoles una cordial invitación, amigos, conocidos, familiares, que me vengan a apoyar el día sábado, que es la elección a la cholita sancionense, ya que se estará realizando a las 16 horas en la esplanada de la avenida 15 de agosto, ya que contaremos con la presencia de grandes artistas como son las Chicheritas y los hermanos Tenesac. Gracias. Muy bien, gracias. Finalmente, la participación de Heidi Guanokiza. Bueno, yo les quiero hacer una invitación este sábado 10 de septiembre a las 10 de la mañana a la Expoferia La Asunción 2022, donde se encontrarán expositores locales, provinciales y nacionales, donde cada uno de ellos darán a conocer sus diferentes emprendimientos. Y desde ya, muchas gracias por su presencia. Muy bien, gracias a todos ustedes. Éxitos en la elección de la primera cholita asuncionense que se va a desarrollar este próximo día sábado 10 de septiembre. Nosotros estaremos también cubriendo el acto para presentarles el próximo día lunes. Con esto nos vamos a hacer una última pausa publicitaria para regresar con más informaciones luego de instantes.